Y llega el momento más esperado, el momento más esperado por la televisión del mundo mundial. La red informativa más precisa y exclusiva, en voz de la mujer mejor informada en el escenario global. Sin forosa Betancur con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. La única sección de humor con seriedad política de la televisión mexicana. Y llega el momento más arrogante, más intenso, más así. Hola, señor. Y otro con tanto entusiasmo y esta señora ni nos pela. Oiga, señora, hey. Ay, perdón, don Lalo, perdóneme usted, pero es que fíjese que un flan me mandó un Twitter. Un Twitter. Bonito, eh. Ah, sí, ¿qué le dice, qué le dice? No como los que le llegan a usted hablando sobre mi persona, ¿verdad? No, 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 la verdad es que a usted le respeta, se le respeta mucho. Ya me dijeron que le echan, que me echan muchas habladas, ya me lo dijeron. Pues no sé, unos, unos chairillos ahí por ahí que andan hablando en contra de mí. Están, están amarrando navajas. Sí, ¿verdad? Pues entonces, con base en él, con mi, con, con este mensaje que me mandaron. Ah, ya. Le voy a leer lo que me envió, pásame lo que me envió, por favor. Qué bonitos aletitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De corazoncito. Sí, 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 sí. De latón, qué bonitos. Muy basados en la cultura de la fría, en la fría, acá lo don Lalo. Sí, oiga, por cierto, siempre llevo más de dos años preguntándole lo mismo. ¿Cuántos aletitos tiene su colección? No los he contado, se los creo que para la próxima los tengo. Mire, le voy a, le voy a leer lo que me escribió. Me pone ahí, soy Laido Sansores. Laido. Desde ahí yo dije, ¿me suena? Me suena poeta. Sí, me suena, me suena, Laido. Dice, Sinforrosa. Sinforrosa. No me equivoqué al pronunciar tu nombre, al que todos los días evoco, como una oración. Lo que sucede es que para mí, tú eres como una bella rosa que embellece, aromatiza, todo lo que la rodea. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, chileón! ¿Qué tal, don Lalo? ¡Uy, qué bonito! Aquí viene lo del interés para nuestro programa, don Lalo. He seguido tu desarrollo profesional desde que crearon el Muchachat en entorno al... ¡Ay, espéreme! Espéreme tantito. ¿Qué pasó? Es que, perdóname, pero tengo, ya me acordé que tengo que dar mi saludar, ¿no? Aquí estamos en entorno al dinero, en el Muchachat, con la noticia que no le importa, y el chisme... El chisme que usted desea, eso es todo. Ahí dice aquí... Continúa con ese idilio, por favor. Tu crecimiento te pone a la altura de los grandes comentaristas, y por ello, te sugiero que hagas como aquella histórica comunicadora, Lolita Ayala, y aprovechando la forma cariñosa, como ya te he nombrado, Cinco Rosa, adornes tu espacio de comunicación con una flor. ¡Ay, chileón! ¡Ese es todo, chileón! Le voy a hacer caso, don Lalo. ¡Ya tengo aquí mi florero! ¡Ay, mire usted, qué bonito! Sí, claro, la señora senadora, primera secretaria de Gobernación en el país, claro. Ya le coloqué aquí unas rosas para adornar mi espacio, como la... ¡Qué bonito está! ¡Sí, qué bonito! Aquí la voy a dejar, mire, que adorne mi espacio. ¡No te caigas, no te caigas, Holguita! ¡Holguita! Sí, muy padre. ¡Qué bonita! Y quién fue el suddicho autor de esa maravillosa pieza literaria que acaba de... Que fue el Laido. Laido Sanzores. Sanzores. Ese hermano de Laida. ¿De la Boquitas? ¡Ja, ja! De la Boquitas. ¡Ja, ja, ja! Pero igual inspirado. Tiene también Boquita de Carratonero. Sí. Ajá. Mire, que de algo sirva la pobrecita de la Holguita, ¿no? Oiga, y después ya vio lo que dijo un subsecretario de la ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué dijo? No, que se expresó de ella como la narcomarrana. O sea, ¿cómo es posible? ¿Dónde estamos? O sea, ¿cómo es posible que un subsecretario se exprese así de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia? ¡Ja, ni la frega! No, no, oigan, Manta. No, oigan, le estoy tomando un oído para que no escuchen. Bueno, que va a pasar lo que estamos aquí, nada más perdiendo el tiempo. Bueno, usted dice que ella será la presidenta de la mesa directiva del Senado. En estos días se ha mencionado, me dice la Marihuana Pacheca, ¿se acuerda que Marihuana Pacheca, de dónde era nuestra? El Senado. Ah, ya le dije. No, ¿qué me dijeron? ¿Quién está aquí? No, ya le dije yo. Bueno, que porque se corre la voz, que será nombrada la Freida Maribel Villegas. Freida Sinforosa, no Freida. Ay, perdón, ya decía yo que el novembrecito estaba raro y Freida o Freida es lo mismo para mí. Bueno, se dice que ella será la presidenta de la mesa directiva del Senado, lugar que debió ocupar hace dos años. Pero como llegó Olguita, la instrucción del preciso fue que tanto menos la dejaran con ese puesto, ya que le quitó gobernación, ¿se acuerdan, no? Sí. Pero ahora yo ni para eso, la pobre Olguita, por eso aquí la vamos a poner como florero, don Lalo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, qué bonita detalle. Se venden calzones, supergueres, tortillas. ¿Y hacia dónde va? Y hasta Oliflán. Va la Conade. Va usted. Déjame un kilito, por favor. Oye, don Lalo, son el Diego Vallesa y la clavadista, la que la acompaña, la Nuria Diotado, la campeona de la natación artística. Sí, 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 sí. Ay, que Nurita, los dos pasan todos los viernes vendiendo sus chunches para que les alcance para ir a sus competencias a ganar. Sí, ya vea que qué bonita forma de desprestigiar el honor que teníamos ahí con la señora esta, tan buena atleta y tan mala funcionaria. ¿No le parece que esta Ana Graviela Guevara no cree que ella es muy congruente? Sí, ¿a usted le parece? Pues es que, mire, yo me refiero en cuanto a su persona. Es muy congruente, ¿sabe por qué? Porque sea por fuera y horrible pasen. Bueno, no sé, yo no me meto con eso. Ay, si no se quiere quemar, no se quiere quemar. Pero profesionalmente no tiene idea. Cree que su función es de recolectar dinero para que el preciso siga regalándolo a cambio de votos. Y la de los atletas sea graduarse como contadores públicos y no ganar nada de medallas. ¿Y de información de qué? ¿De qué? A ver, ¿quién nos trae de información? Ay, estamos hablando aquí de la información, mire, son tan torpes los funcionarios de la 4T que únicamente hay que dejarlos solos para que muestren el cobre. Oiga, ya le llegó, ya le llegó el whats que mandaron ayer de lo ocurrido durante la inauguración de los Juegos Nacionales del 2023. No, ¿qué pasó? Primero el maestro de ceremonias que tiene un lapsus lingüe en un acto fallido, diría el Sigmund Freud. Sigmund Freud, sí. Que dijo que nombra con hambre, con hambre a la CONADE. Pero si este error ya es bastante de pena ajena. La corrección, bueno, que hace la subdirectora de Cultura Física, la Alejandra Martínez, es para decirle, ay, manta, calladita, es más bonita. ¿Qué dijo? Algo para el podio, dice, me gustaría pensar, que están pensando nuestro maestro de ceremonias. Yo se lo digo, yo se lo digo, don Lalo, que convirtieron una institución deportiva de alto nivel en una que mata de hambre a los periodistas, digo, a los deportistas. No, 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 se equivocó. Pero también a los periodistas, también. No, ¿qué pasó? A los Juegos Internacionales y seguramente a sus trabajadores, que por eso la llaman la CONAMBRE. Pero no quedó ahí, don Lalo. Ay, no, 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 de veras se ganaba el Oscar. No, la funcionaria inició su alocución. Sí, ¿qué diciendo, qué diciendo? Recomendando que le dieran unas sabritas y un refresco. Ay, la subdirectora de la cultura, al maestro de ceremonia, dijo, le habían de dar unas sabritas y un refresco. No le recomendó una fruta y un jugo, a la mayoría. Una ensalada, un pepino, una ensalada de pepino. Exactamente. Su remedio fueron papas fritas y refresco. En manos de quienes le estamos, don Lalo. Pero bueno. No haga corajes. Bueno, síguele, ¿qué más información? Cambiando de tema. ¿Se acuerda de cuando me invitó? No, no, no me acuerdo nada. Digo, en los recuerdos del porvenir, la pulcata de alta alcurnia. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, miren, no importa que se haga como que no se acuerda. Yo grabé en la puerta del baño su nombre. Bueno, no me digas. Espíritu al mío. Válgame, Dios. Entre las sabas. Va a empezar a cantar. Ya nos vamos. Ay, qué barbaridad. Canta la del maguey, don Lalo. Pero bueno. Bueno, bueno, perdón, perdón. Le hacía yo la referencia porque nuestra política parece que la hacen borrachos, bravucones de pulquería. No le ha tocado, don Lalo, ver. No. Don Lalo, ver cómo le hacen. ¿Qué, güey? ¿Pues qué, güey? ¿Es muy sabroso? Pues, céntrale. Céntrale tú. Y luego los dos se sientan y siguen libando. Y no pasa nada. Así son los borrachos de las pulcatas. Y así están dos poderosos hombres del país. El presidente que gobierna con el manual que le regaló Alfredo Adame. De usted peleé con todos, aunque le partan su mandarín en gajos. Y Germán Larreo, el que ya se lo rellevó el tren. Y se le pegó un negociazo. Mira, se quedó sin nada. Sin vías de tren y sin banco. Pobrecito. Mira, a mí no me caía bien, pero después esto, pues ya siento así. Pobrecito, pobrecito de Larreo. Pero también es el estilo de los políticos de la oposición, don Larreo. Sí, hombre. Entre ellos se pelean y son incapaces de organizarse. En el PRI, su dirigente, su dirigente, Amilito Moreno. Ya inició una especie de dictadura. Y está esperando el momento para ser el candidato de la alianza. Que él mismo traicionó. A Marco Cortés del PAN. Ay, hay que hacerle una lobotomía. Pensar que hay una docena de posibles candidatos que se echan de a plazas. Junten cada uno un millón de votos en sus respectivas encuestas. Está de locos eso, de idiotas, don Lalo. Pero si nomás en el PAN son tres millones, pues ¿de dónde sacan los doce millones que quiere este idiota? Bueno, ya nos vamos. No, pero ya está el preciso. No, que ya tenemos doce minutos, ¿qué más quiere? Bueno, para terminar, don Lalo, se nos fue la tina, la tina, la tina tóner. Pero usted ni se preocupe, ¿eh? Porque a mí, a mí siempre me han dicho que mis piernas estaban tan buenotas como la tina. No, 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 bueno, bueno, ya, gracias, qué bueno que vino ya. O sea, no le vayas a cortar, ¿eh? Por favor, sí, sí, cómo no. No le vayas a cortar, aunque sea horario de... No, 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 a ver, nos vemos. Piernón loco, diríamos. El de Sinforosa. Estaba siendo... No.